¿Qué pasa genios? ¿Qué tal estáis? Gracias por acompañarme un fin de semana más descubriendo efectivamente noticias asombrosas. Hoy os voy a hablar de una noticia espectacular y es que ya se ha puesto en marcha la construcción de la ciudad más increíble del mundo, algo nunca visto, algo totalmente futurista. Pero fijaos, antes me gustaría aclararos una cosa. Me gustaría aclarar brevemente algunas cosas sobre el metaverso de Facebook, ya que alguna gente me lo ha preguntado, me lo ha pedido y así pues lo aclararíamos de manera sencilla para que todos lo entendamos brevemente, para que toda la gente sepa, sin más dilación, sin liarse demasiado, lo que es el metaverso. Y es que es algo que se quiere hacer en Facebook y además es que posiblemente sea el futuro de todas las redes sociales. Por eso Facebook, digámoslo así, pues se ha arriesgado con este tema y le ha cambiado el nombre a lo que es la empresa, no a la red social, es decir, a la empresa que abarca todo, que ahora será meta. Pero, ¿qué demonios es el metaverso explicado de manera sencilla? Pues fijaos, básicamente el metaverso es un mundo paralelo virtual al que podremos acceder en el futuro con dispositivos de realidad virtual. Ese metaverso, por lo tanto, significa un mundo virtual en el que podemos interactuar y que sea lo más parecido a una realidad externa. En ese mundo paralelo virtual tendremos nuestro propio avatar y así podremos interactuar más con la gente en redes sociales de forma virtual. Por eso es el futuro de las redes sociales. Una cosa tiene que quedar clara y es que el metaverso, por lo de pronto, es solamente un concepto, un concepto que están aplicando algunos multimillonarios, es decir, hay más gente, aparte de Mark Zuckerberg, hay mucha más gente que, bueno, que quiere crear, ¿no? Lo que es eso que se llama metaverso. Pero hay que decir que estamos muy atrasados con respecto a eso que quieren hacer. Es decir, hay que pulir muchísimos aspectos para que se comience a dar forma a eso que quieren hacer. Así que habrá que esperar al menos diez años para verlo. Pero si todo sale bien, será como una realidad virtual en donde podremos hacer de todo con un avatar. hacer negocios, hacer negocios, comprar cosas con dinero virtual e interactuar con personas que están físicamente lejos de una manera más realista. Lo cual abre un mundo infinito de posibilidades. Como os digo, por ahora es solo un concepto, pero hay que decir que será divertido ver cómo se le va dando forma o si fracasa o si sale adelante. Eso será bastante divertido ver a ver cómo evoluciona ese metaverso, ¿no? También será muy divertido ver cómo evoluciona la ciudad más increíble del mundo. Y es que ya se está construyendo una ciudad muy, muy larga. Tan larga que sería como poner en fila cinco ciudades de México. Esa será la longitud de The Line, o La Línea. Una ciudad que antes era un concepto, pero que ya es una realidad. La ciudad se está construyendo en Arabia Saudí. Albergará un millón de habitantes, tendrá 0% de emisiones de carbono y trenes de muy alta velocidad que recorrerán los 170 kilómetros que mide la ciudad en menos de 20 minutos. La ciudad se ubicará en el noroeste del país. Y será parte del megaproyecto NEOM. Dicho megaproyecto será una ciudad-estado gigantesca que costará medio billón, con B, de dólares. Pero sin duda, lo mejor de ese megaproyecto es The Line. Una ciudad que se erigirá sobre una línea de 170 kilómetros de extensión. Y todas sus comunicaciones estarán bajo el suelo. En la ciudad habrá trenes metropolitanos automáticos y automóviles automáticos. Y en la superficie no habrá calles. Y solo se desplazarán por ahí los peatones. El resto estará bajo tierra. La ciudad fue promovida por el príncipe heredero de Arabia Saudí. Costará unos 200.000 millones de dólares. Y su finalización está prevista para 2025. Y en 2024 ya se prevé que estén los primeros habitantes viviendo allí. Como veis, algunas de las imágenes del proyecto son increíbles. Yo la verdad estoy deseando ver cómo evoluciona. Al igual que también estoy deseando ver cómo evoluciona el metaverso. Y bueno, hasta aquí el programa futurista de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente programa. Feliz fin de semana y hasta la próxima. Feliz fin de semana.